Cada vez que uso mi tarjeta American Express, gano puntos que nunca vencen, los cuales me dan la libertad de elegir entre grandes recompensas. Desde viajes gratis en las mejores aerolíneas, hasta estadías en los mejores hoteles. Compro nuevamente con mi tarjeta y acumulo puntos para disfrutar con los que más quiero. Mi vida me lleva a muchos lugares. Mis recompensas siempre regresan a mí. Gracias.